La varicela es una enfermedad exantemática que afecta de preferencia a la operación infantil producida por un virus que se llama virus de la varicela zóster. La picazón en la varicela es el síntoma más molestoso para los niños, fuera obviamente de la fiebre y el malestar general que como cualquier otra enfermedad viral produce. La forma más idónea de tratar este problema es utilizando algunos antihistamínicos de preferencia. Eso lo debemos consultar con el médico que esté tratando a su niño para evitar alguna sobredosis del medicamento que se decide usar. Pero también hay medidas que se pueden practicar en casa, como por ejemplo el baño diario del niño que va a ayudar un poco a aliviar la picazón, como también los baños de sumersión con avena que también se ha registrado en algunos textos como formas caseras de poder evitar un poco la picazón y de esta manera también evitar las posibles complicaciones. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.